No quiero ir a donde todos me dicen que hay que ir No quiero estar en donde todos me dicen que hay que estar Por una cuestión mental No quiero hablar de lo que todos me dicen que hay que hablar No quiero ver lo que todos dicen que hay que mirar Y hablando de libertad No quiero ver mis días pasar No quiero ver mis días pasar No quiero ver mis días pasar Días pasar Desencontrándome No creo nada de la gente que promete el mar El cielo entero, las estrellas y todo lo demás Por una cuestión mental De no correr atrás del premio que nunca te dan No quiero ser ni parecer lo que vas a invitar Y hablando de libertad No quiero ver tus días pasar Tus días pasar Tus días pasar No quiero ver tus días pasar Desencontrándote No quiero ver mis días pasar 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 Desencontrándome No quiero ver mis días pasar No quiero ver mis días pasar No quiero ver mis días pasar